... Llovió torrencialmente en los días previos. Las entradas se agotaron en cuestión de horas y la transmisión llegó a todo Chile gracias a TVN. Un 5 de junio de 1991, Colo Colo tuvo su sitial con la historia. En Archivo 24 recordamos los 30 años de la final de la Copa Libertadores con una celebración que se esparció por todo Chile. La Copa Libertadores ya estaba en Santiago. La gran pregunta era si Colo Colo y todo Chile por fin podrían tocarla. Una transmisión que llevó a todo el país Televisión Nacional de Chile. Tarjeta roja para ambos. Recordemos que no está Gianni, que no estaba Brozky y ahora Rubén Martínez. Desde el empate en Asunción se vio que el equipo fue un equipo sólido como fue siempre ese Colo Colo. En Santiago Colo Colo era un equipo que te mataba. A indicar que Colo Colo se oferta a la final de Copa Libertadores de América. La sopa de caracol, la caravana de autos. Había varias cámaras, sí, son las que me acuerdo. Y dado que las entradas están absolutamente vendidas, el partido se va a televisar a todo Chile, incluido Santiago. Aquí ya no son cientos, sino miles de los hinchas y curiosos que quieren estar cerca del plantel Colo Colino. Solo falta un camino y creo que estamos con más posibilidad que Olimpia. Estamos, cierto, en una cosa más o menos histórica y espero rendir de acuerdo a lo que se me está pidiendo. Estoy con mucha confianza, con mucha fe y bueno, si me dan esta oportunidad, aprovecharla al máximo. Pese a la lluvia, el equipo Albo practicó en la cancha número 4 del Estadio Monumental. Hemos trabajado el trío delantero con Luis Pera al centro y yo a la derecha y Marcelo Pablo a la izquierda. Mientras la cancha del Estadio Monumental fue descubierta y su estado es, al parecer, bueno, considerando las fuertes lluvias de los últimos días. Colo Colo era Chile y era un Chile que venía saliendo de un perigo, pero era un Chile que estaba quebrantado, que había tenido heridas muy profundas, que las costas todavía no sanaban y que de repente también sangraban. Era el inicio de la transición, no sin problema. En abril, pocos meses antes, había sido asesinado Jaime Guzmán. Ordenadamente los hinchas llegaron al estadio. Cerca de las 17 horas el estadio estaba casi lleno. Un estadio Monumental prácticamente lleno, la final de Copa Libertadores 1991. Con cábalas o sin ellas, los protagonistas del encuentro llegaron al estadio. Podemos contar que Mirko Josic y Daniel Morón, al momento que llegaban al campo de juego, al estadio de Colo Colo, tuvieron una pana en su vehículo. Todo esto acentúa el nerviosismo. Este ingreso de Colo Colo es un verdadero rito. Yo creo que toda la gente fue esa noche al estadio y el país lo vio por televisión, casi con la certeza que Colo Colo ese día iba a ser campeón. Ahí se fueron los 11 hombres que van a estar luchando por Colo Colo y también por Chile. El estadio repleto. Se escuchaba comprar el estadio en una caldera. Este pequeño que hizo de las suyas por largo rato antes de iniciarse el cotejo. Sigue más allá, está el seguido por un guardia porque quería la cancha limpia. Aparece pero como un fantasma del lado izquierdo mío, como te digo porque no me percaté de su presencia, hasta que siento a alguien que poco menos que se barre por el pasto, se desliza y me pasa un poco a llegar y se pone malapote. El hincha fantasma es Luis Mauricio López Recavarren. Cumplía una condena de 5 años en la cárcel cuando en 1999 muere víctima de una leucemia. Buenas noches amigos telespectadores. El país pendiente de lo que va a ocurrir en el monumental Colo Colino. Ocho de la noche con 33 minutos. Normalmente yo me sentaba junto con el general director de carabineros de la época, el general Stange, que también era Colo Colino. Y ahí dicen que se armó la cámara, que preguntaban, llegó el gordo y entonces eso significaba que había una posibilidad de ganar. Había algo que Mirko dijo siempre, nadie es más que Colo Colo y Colo Colo no es más que nadie. En esa circunstancia, ahí cerca del área, en los últimos metros, Lucho Pérez fue un jugador que no fallaba. El primer gol yo lo vi antes y el control de Lucho Pérez y el remate, yo dije gol. ¡Pérez, Pérez, Pérez! ¡Lucho Pérez! ¡Lo dije! ¡Cuidado! 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 Se juntaron en Pérez y Pérez, y el país entero se le dio a uno. ¡Olimpia cero! Luchito Pérez es un tipo que le tengo mucho respeto y mucho cariño, porque él supo cuándo, cómo y dónde. Me tengo que parar yo también, Martichotto. Se equivocó a uno. ¡Ahí está Pérez! ¡Y voy a gritarlo hasta cansarme! ¡Cómo la bajó! ¡Con una almohada en el pecho! Lucho Pérez le pegaba con las dos iguales. O sea, te gambeteaba con las dos piernas. Esa la hacía Pérez, se limpa el camino de Zulga en 58, en el Mundial de Suecia, Pérez. Es un gol igual a ésta. Lucho Pérez no jugó ningún partido, sacó polibertadores y cuando le tocó, le tocó en la final, marca estos dos goles y quedó la historia de Colo Colo y quedó la historia del fútbol chileno. Ah, la sensación de que era cierto que íbamos a ser campeones. Colo Colo ya con el segundo gol, ya más o menos asegurando, mi papá empieza a bajar. Empieza a bajar por Baja Rapa Nui, empieza a bajar por Océano y la gente llevándolo ya en anda hasta que logra entrar a la cancha. Entonces ahí yo me acuerdo haber vivido un momento en que solté toda la emoción y todo el amor que uno siente por Colo Colo. Colo Colo es una pasión, es un sentimiento bien inexplicable. Colo Colo tiene que mantener la calma a cualquier precio, aunque le duela el alma a golpe paraguayo. Yo llegué a la clínica y estaban los enfermeros y estaba el doctor escuchando la radio y una tele chiquitita. De hecho yo me devolví al estadio en camioneta de mi cuñada. Y seguimos, Bartichotto por la derecha. Ahí va, Bartichotto, la marca de Suárez. El chico Herrero con sal de Herrera. Herrera, Herrera, Herrera. Y el país entero está gritando, por fin ganamos. A cerrar esa historia que había comenzado y que había quedado inconclusa con el Colo Colo 73, donde su papá había sido jugador de ese equipo. Lloré como cabre chico porque yo vi el robo del año 73 y fue un llanto de verdad. Creo que el Colo Colo 91 fue una experiencia que va más allá de un club deportivo. Colo Colo es el dueño de América. Si hay un grito que Colo Colo es Chile en esta oportunidad, es una afirmación real. Cuando se empiezan a encender las antorchas después del gol del Leo Herrera, eso es lo que primero se me ocurre y se me viene a la cabeza cuando hablamos de la Copa Libertadores. Esa imagen en la que tengo presente. La Copa se va a quedar en Chile. Por fin gritamos, Colo Colo campeón, Chile campeón. La Libertadores se queda en casa. Y este grupo de hombres entra por la puerta grande de la Casa de la Historia. Muchos crecimos con esta percepción de que la Copa se mira y no se toca, de que no podíamos acceder a un trofeo de esta naturaleza. Entonces yo recuerdo cuando llegan a la Copa y decían, ¿cuánto soñamos alguna vez con este momento? Coronándolo con esa vuelta límbica que sin lugar a dudas no lo olvidaré. Gracias papá, esto es para ustedes también. Los quiero mucho. Acá está la gente toda loca, toda festejando. Me dice mucha gente, hinchas de otros equipos que en realidad por ser el primero también lo disfrutaron como si fuera de ellos. Mirko vino a revolucionar el fútbol. Mirko revolucionó al fútbol chileno. Esta camiseta de Colo Colo fue algo santo. Un regalo para toda la vida. Ese sentimiento entró en mi sangre y me elevó alma y corazón. Me volvía loco. Me encantaba. Me acuerdo que mi jugador favorito eran dos en realidad. Era Bartichotto y Coca Mendoza. Por la derecha viene Mendoza. Ahí va Mendoza. Marca de Balbuena. Bartichotto. Ahora si uno analiza puesto por puesto se van a cortar con Montro. Margas con Vilcha atrás. El Cheito Ramírez. El Kaiser Pizarro. Una emoción muy grande, muy grande. Me tocó esta posibilidad. Dios me la dio. Y por algo serenó. La aproveché al máximo. Bueno, todo este triunfo, toda esta campaña de Colo Colo es para ellos. Todo para ellos porque todo el campeonato nos lo han estado apoyando. Me diría que se siente, no se puede creer. La gente, toda la gente que entre acá con nosotros, que los festeje, porque estos tienen que festejar en Chile. Y ahora sueño no es sueño, ahora es una realidad. Lo mejor que me pudo haber pasado en mi carrera deportiva es haber llegado a Chile, haber llegado a este Colo Colo también. Y estamos muy felices porque creo que para Chile es un justo premio. Mi papá era un carrero que se dedicó, dejó todos los negocios votados. Dejó todo de lado. Un carrero que se dedicó 24-7 a Colo Colo. Hoy día vivo una gran amistad con familia Merichetti. Muchas veces estamos hablando. Y he dejado para el final a mi familia, porque realmente sin el apoyo que ellos me han dado en forma personal, toda mi familia completa no hubiera podido dedicarle el tiempo que he dedicado a la institución. Mi papá muere después de eso, muere en el año 2007, producto de un cáncer al colon. Por primera vez fue el camarín, porque ellos no aceptaban que por lo menos yo apareciera el camarín, porque se rompía la cabana. Sí, ahí bajé y tengo fotos ahí con ellos y con la copa. ¡Estamos campeones en América! ¡Estamos campeones! ¿Qué es, una copa chica o un trago de vino? ¿Y cómo se llama eso? ¡Escocés! No sé cómo, no me acuerdo el nombre. Así es que yo quiero brindar por, qué sé yo, por el fútbol, quiero brindar por Colo Colo. Centenares, miles de personas caminando por Vicuña Maquiena rumbo a Plaza Italia. Tanto aparentemente habrá fiesta por lo menos hasta muy, muy avanzada la madrugada. Veamos lo que está ocurriendo en la ciudad de Iquique. En distintos tipos de vehículos se han dado cita aquí, a la Plaza Prat de Iquique, para expresar su alegría, para expresar su júbilo. ¡Le, le, le! ¡Colo Colo de Iquique! Bueno, estas son nuestras primeras imágenes recién finalizadas del partido. Como ven, Tanka está contenta, feliz. Pero aquí en Temuco también, todos los habitantes de esta ciudad se han dado cita en la Plaza de Armas para celebrar en grande el triunfo de Colo Colo. Y Colo Colo, en el año 91, viene a reafirmar también como una gran fiesta, ¿verdad? Estábamos dando vuelta a la página, que llegábamos a la democracia. Pero mi viejo, por supuesto, estaba muy contento por este logro, que era un logro impresionante para Chile. Y les doy las gracias al nombre de Chile, porque creo que el país ha vibrado con este triunfo. Colo Colo en eso sirvió, en esta cosa de unir, veníamos saliendo de la dictadura. Ya se está viviendo la alegría de este campeonato, de esta Copa Libertadores de América, que por fin llegó aquí a Chile. La podemos tocar, la podemos besar y todo esto. Luis Pérez, media copa tal vez de Luis Pérez, con dos goles impresionantes hoy día. Luis Pérez se temía tanto, no estaba Pato Yáñez, no estaba Davrosky. No, la verdad que el equipo siempre confió. La gente en Colo Colo personalmente confiada en mí, en los dos compañeros que estaban en ese momento actuando. La gente a lo mejor tenía un poquito de temor, que no estaba Rubén Martínez, no estaba Davrosky, no estaba Yáñez. Que hicieron el gran gasto de esta Copa Libertadores, ¿cierto? Yo, tan solo como se dice, me comí la mejor parte de la torta, pero esto es el esfuerzo de todos. ¿Y usted por qué anda tan elegante? No se pone uniforme. No, porque a mí no me tocaba estar en la transmisión en cámara, me tocaba en off relatar y por eso vine con chaqueta azul. Y tengo un uniforme por ahí colgado, por si le pasaba algo. Usted entraba a la cancha a reemplazarlo, Sergio. Yo estuve a punto de venir, yo estaba tan enfermo que no iba a venir. Se los está esperando en el restaurante Don Carlos en la avenida Poquindo. Se dice que se encuentran en este momento en la plaza Baquedano. ¡No, olvídate! ¡No, no, no, no! Podemos observar que la fiesta continúa a todo dar abajo. Bueno, recibió a Colo-Colo después cuando fue campeón de la Copa Libertadores en La Moneda. El gran artífice de todo eso fue Enrique Graus, pero mi viejo, por supuesto, estaba muy contento por este logro. Es motivo de satisfacción para todos. En nombre de Chile, muchas gracias. Y felicitaciones muy cordiales y de esperanza. No era necesario convencerlo, le dijimos nomás que era pertinente. Y eso era un reconocimiento a lo que significaba eso, el triunfo de Colo-Colo. Tras décadas de frustraciones, Colo-Colo por fin podía levantar la Copa Libertadores de América. Un hecho que ningún otro plantel del fútbol chileno ha podido igualar. Josic y sus muchachos quedaron grabados para siempre en la historia del fútbol chileno. Estoy muy, muy orgullo porque fui parte de ese grupo. ¡Pérez, Pérez, Pérez, Pérez! ¡Chocé! Con hambre para ganar, luchando sin límites de sacrificio. Se equivocó uno. Ahí está Pérez. Y voy a gritarlo hasta cansarme. Pero fue una jornada inolvidable para el fútbol chileno. El chico Herrero con sangre se pega. ¡Herrera, Herrera, Herrera! Solo lo cierra con un logro que fue un premio para un país que había sufrido más de la cuesta. Nosotros somos el 51% del país. Y es más, algunos estudios teológicos que yo he realizado me llevan a la convicción de que Dios es chileno y además es Colo-Colo. ¡Colo, Colo campeón! ¡Gol de Colo, Colo campeón! ¡Gol de Colo, Colo campeón! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Colo, Colo! ¡Es que es Colo! ¡Gol de Colo, Colo campeón! ¡Gol campeón! ¡Del Eterno campeón!